No déjalo ayer, mi recuerdo más sincero A vos es que salte quiero, hasta que te vuelvas Mientras vivo, te maré, como un recuerdo querido Porque en el Chaco ha sido, no me pases vivir ¡Sigue, sigue! Me va queriendo para la gente de San Martín, ¿no? ¡Sí, señor! ¡Ojo! Para la gente de San Martín ¿Cómo dice? Para la Vigo Toma, ¿sí? ¡Ay, pues lejos! ¡Qué es lo que está bien! ¡A la que está bien! ¡Qué suena, qué suena, qué suena! ¡Otro golpita! ¡Bailale, Donchi, bailale! ¿En serio? ¡No, no, 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 ¡Aplausos y aplausos para el marcialito! ¡Escuché esto!